Después de un periodo de lo más duro, en el que Verdelis y su familia han tenido que estar separados y en el que la pequeña Miren tuvo que estar bajo cuidados pediátricos, por fin parece que la normalidad vuelve a la vida de la youtuber. Y ha sido justo en este momento en el que Verdelis se ha dado cuenta de lo afortunada que es con toda su familia al completo y su séptima hija por fin con el alta hospitalaria y ha querido compartirlo en su cuenta de Instagram. Con esta tierna foto en blanco y negro en la que aparecen madre e hija, Verdelis le ha hecho una promesa desde el corazón. Prometo cuidarte, protegerte, amarte, prometo escucharte cuando te sientas incomprendida, acompañarte cuando la soledad aceche, curarte cuando enfermes, desvelarme en tus noches de miedo, aconsejarte en tus indecisiones, consolarte en la tristeza. Prometo pequeña mía y pido perdón por cada vez que te falle. Toda una declaración de intenciones por parte de Verdelis, que después de unos meses complicados por fin puede decir que su felicidad está completa.